Amigas, amigos, así como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria está a lo largo y ancho de todo el país a través de sus 5 estaciones experimentales, también está en este Montevideo Rural con la cercana Las Brujas, la estación experimental Wilson Ferreira Aldunate, muy presente aquí con lo que tiene que ver también la granja, que es básica en esta zona de Montevideo y en esta zona del país. Y ha presentado algunos elementos que tienen mucho que ver con la granja en esta oportunidad de línea, como es el predio que estamos observando en este momento. Y por hablar de él, estamos con el ingeniero agrónomo Juan Carlos Gil Sanz, que está en el proyecto de horticultura y mecanización de línea. Cuénteme un poco, Juan Carlos, de qué se trata este cuadro. ¿Qué tiene tanto que ver con la granja que estamos viendo en este momento? Bueno, como todos saben, una de las problemáticas de la granja es el hecho de que cada vez hay menos mano de obra. Hay un envejecimiento de los actores del sector también, que es un fenómeno mundial, pero que también se manifiesta a nivel uruguay, a nivel de la granja nuestra. Este año la Estación Experimental Las Brujas ha presentado alternativas de mecanización para las labores de la granja, en especial para hacer más eficiente la labor del productor y de algún modo suplir la necesidad de mano de obra que ya no se encuentra prácticamente a nivel local. Concretamente, a nivel de horticultura, estamos presentando alternativas a la mecanización del cultivo de cebolla y en ello estamos poniendo un prototipo que estamos desarrollando con apoyo del ministerio, de los programas del ministerio, financiado en parte por el ministerio, y la Sociedad Fomento Rural de San Jacinto y el INEA. En ello estamos haciendo un prototipo de trasplantadora. Y las máquinas que se encuentran a continuación tienen que ver con la siembra directa en el cultivo de cebolla y la cosecha del cultivo de cebolla. Debemos recordar que los costos de mano de obra en el cultivo de la cebolla son el 50% del costo de la hectárea y el 40% de ese costo está referido al trasplante y a la instalación del cultivo. O sea que consideramos que son etapas que demandan mucha mano de obra y que para el productor son una complicación a veces cumplirlas. Y además del costo de la mano de obra, la escasez de mano de obra especializada que existe cada vez más en el sector agropecuario. Cuéntame un poco la capacidad de trabajo que tiene este equipo para la plantación. Bueno, en el caso del prototipo de trasplante que estamos desarrollando, planta una hectárea en dos días, en 16 horas de trabajo. Trabajan tres o cuatro personas arriba de la máquina, o sea que el productor lo puede realizar con mano de obra familiar. Y básicamente sería ideal para una franja de productores que está entre cuatro, cinco, hasta siete hectáreas. Un equipo autopropulsado, pero que le veo allí varias butacas. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera también tenemos que hacer confortable la tarea de la persona que planta, que trasplanta. Lo que estamos acostumbrados a ver es la persona agachada sobre el surco, que después terminan con problemas de espalda, de cintura. Es decir, gente que muchas veces se tiene que retirar temprano en la vida útil por problemas de ergometría y problemas de salud. Bien, ¿y qué gastos tiene este equipo en esa jornada de trabajo? Bueno, el gasoil nada más. Es muy poco el gasto que tiene. Y ya le digo, cuatro personas del núcleo familiar pueden desarrollar el trasplante de una hectárea en dos días. Y después se viene la cosecha de la cebolla. ¿Cómo se mecaniza esa etapa? Bueno, esa es otra herramienta que tenemos hacia el fondo de las herramientas que estamos poniendo, que es una hileradora arrancadora. No hace totalmente la cosecha, simplemente levanta la cebolla del suelo, la hilera y la deja acomodada para que después la embolse. Eso tiene una gran performance, es rápida, pero no evita tampoco la intervención humana. El costo de un equipo de estas características, ¿compensa a un pequeño productor, a un mediano productor? Bueno, la idea es que este tipo de cosas se adquieran en conjunto, que de alguna manera, en grupo, que de alguna manera... No tiene sentido que un productor tenga todo un paquete de maquinaria, salvo que sea un productor muy grande para el suelo. En el caso de productores familiares, tenemos la idea de que a nivel grupal puedan ir costeando y comprando estas herramientas. Hace pocas horas nada más hablábamos con la gerenta o la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, y por allí hablábamos acerca del alto índice de introducción que está teniendo la robotización en el mundo agropecuario también. ¿Esto es parte de eso? Bueno, en parte sí. Nosotros en este primer modelo, en este primer prototipo de trasplantadora, optamos por este sistema tradicional, donde de alguna manera intervienen cuatro personas. Pero ya estamos pensando desarrollar un modelo en el que solo vaya el operador. Y se automatiza el proceso de colocación del plantín en el suelo. Bueno, muchas gracias por la nota. Que tengan éxito en la demostración de este equipo y éxito además para la llegada del productor, que de eso se trata y que el productor pueda cada vez más tener una mejor rentabilidad y un mejor comportamiento productivo en sus predis. Bueno, la idea es que conjuntamente con los productores de la Sociedad Fomento San Jacinto, que se participan en el proyecto, ellos de alguna manera se están embebiendo del uso de esta tecnología y la vamos a hacer extensiva a otros productores cebolleros de la zona. Gracias por la nota. Bueno, muchas gracias a usted.